Me pasaba robándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de roda, de roda, de roda Y me volvía a lastimar, de así mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se nos haría Y que es un beso que me lleve, me lleve Pensando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella debí ser alejaría María, mi nombre no creía Estaba haciendo la mula pero ya sabía que era mío Con corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, bebé! ¡Oye! Me pasaba robándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de roda, de roda, de roda Y me volvía a lastimar, de así mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se nos haría Y que eso es un beso que me lleve, me lleve, me lleve Y me llevándome dijo que jamás, jamás, jamás Ella debí ser alejaría María, y no que no quería Cantaba saliendo la mula pero ya sabías que era mío Mi joven corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías María, y no que no quería Se hablaba saliendo la mula pero ya sabías que era mío Mi joven corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías Y que algún día, tú me lo darías